Buenas noches, estoy con el senador Miguel Ángel Pichetto, que fue candidato a vicepresidente, Mauricio Macri, hasta hace ocho días. Pero hoy, senador, el presidente, haciendo un largo elogio de usted, lo llamó el quinto pasajero, que no entiendo qué significa. ¿Usted sabe qué significa eso? Supuestamente el pasajero que llegó tarde y se subió. ¿Significa que lo tiene dentro del auto? No, él dio a entender que es como si hubiera estado hace mucho tiempo también. En realidad, cuando me tocó hablar a mí, hablé de, digamos, de vidas que tienen, indudablemente, origen distinto, pero que ideas que además también se cruzan en algún momento. Y yo dije que compartí con el presidente una visión del país, una visión ligada a un capitalismo moderno, al desarrollo y al crecimiento mediante ese sistema que hoy rige en el mundo, en los países más importantes, a la integración al mundo, a una cierta intervención también de la economía en defensa de los intereses nacionales, de la industria, y a una integración con el mundo, con los países importantes. Eso son el núcleo de ideas que expresó Juntos por el Cambio y que son las que me llevaron a coincidir en esta propuesta. Y después también le agradecí la libertad que tuve para hablar, para pensar y para poder transmitir también mi mundo de ideas, que es bastante afín también a este espacio político. Senador, ¿cómo sintió usted la derrota? La tomé con serenidad. Había estado compartiendo previamente con el presidente, que también estuvo muy sereno. Por supuesto que tuvimos siempre un optimismo hasta el último minuto porque nosotros veíamos que estaban sucediendo cosas en la sociedad. Y yo le comenté a un colega suyo que si la elección se extendía unos 30, 40 días, creo que el resultado podía haber sido otro, creo que podía haber habido balotaje. ¿Por qué? Porque había toda una dinámica social. ¿Usted se refiere a ese movimiento que hizo el presidente de viajar? Claro. Y que los analistas y encuestadores en la Argentina son profesiones críticas que no alcanzan a percibir cosas que ocurren en la sociedad. Después la explican con el diario del lunes. Pero, ¿qué decían en ese momento? No, bueno, esto no pasa nada, esto no mueve el amperímetro, esto es el público propio. ¿Decían eso o no decían eso? Sí, sí. Había una realidad que se estaba moviendo, que se estaba generando. Es raro, porque los encuestadores se equivocaron. En las primarias, por menos. Y en la primera vuelta, por más. Porque ellos los daban con 15, 18, 20. Daban 52 a 30, digamos, para la primera vuelta. Estimaban que no había posibilidad de recuperación. Claro. Y yo que recorrí el país y también lo acompañé el presidente, pero complementé también la tarea de él en muchas localidades del interior, en ciudades, yo veía otro proceso después de la primaria. Y teníamos la certeza que el resultado iba a ser otro. Y la duda de si iba a alcanzar para que hubiera balotazo. Pero creo que fue una gran elección que también el pueblo con esa sabiduría también puso equilibrios en el resultado. No, de hecho la Cámara de Diputados va a ser muy equilibrada. Nadie va a poder hacer cualquier cosa, lo cual es bueno. Y creo que es imprescindible entrar en otro proceso cultural, que es el del diálogo. A mí me parece algo extraordinario. Primero, cómo asumió el presidente el resultado. La misma noche, a una hora muy prudente, reconoció el resultado, lo invitó a desayunar. Al otro día, el presidente electo estuvo en el desayuno, estuvieron hablando. A mí me parece que esto es un cambio cultural fenomenal para procesos que eran... Lo que es común en otros países acá fue una excepción. Bueno, bueno, creo que esto es lo que debe ser a partir de ahora. Pero estos cambios hay que tener voluntad para hacerlos, para construirlos. Y a mí me parece que la Argentina necesita también una construcción de ideas y de políticas de Estado, que es importante. Hay algunos hechos que se están desarrollando ya en el marco internacional que son inquietantes. Bueno, son definiciones que luego... ¿Por ejemplo? Bueno, en relación con Brasil. A mí me parece que hay que hacer un esfuerzo extraordinario por parte del presidente electo y de su equipo y del futuro canciller para mantener ese vínculo armónico. Es muy importante en el plano económico Brasil, no es un tema menor, de menor cuantía. Convingamos que a Bolsonaro le se le hace difícil a Alberto Fernández, ¿no? Es cierto, relativamente. Hay que respetar a Bolsonaro porque ha sido producto de la elección popular. Brasil y Bolsonaro tienen que respetar a Fernández porque es la expresión de lo que ha votado el pueblo argentino. Ahora, también es cierto que ha habido algunos hechos poco inteligentes en el plano de la diplomacia internacional. Hay un primer principio que es el de no injerencia en los asuntos internos de otro país. ¿Entonces se refiere a la visita? Yo me refiero a la visita a la cárcel a Lula. Uno puede tener una visión sobre Lula, puede haber hasta un aspecto humano, personal, que pueda tener Fernández, pero las relaciones país-país son relaciones que hay que cuidar y fundamentalmente hay que cuidar el Mercosur. Acá está en juego la integración comercial y automotriz. Más del 20% de la producción primaria va a Brasil. En términos de producto industrial. Y lo más importante es la industria, ¿no? Es muy importante. Digo eso, que me parece que es un tema que hay que resolver, que hay que ayudar a resolver y que hay que mantener ese vínculo importante. Son temas de definición del próximo gobierno en términos de continuidad. Macri tenía una política internacional que era relacionada fuertemente con Brasil, con el Mercosur, con Europa y con Estados Unidos. Era clara la política. ¿Usted no lo ve, Alberto Fernández, con una política tan clara? No lo veo todavía con definiciones. Hay una gran incertidumbre respecto a Venezuela, pero bueno, hay que darle al gobierno que ha ganado el tiempo necesario para que pueda llevar adelante sus políticas. Tiene una visión ahí más moderada. Yo creo que no hay que irse del Grupo de Lima, pero estas son mis opiniones. Hay que ver si el presidente electo, cuando asuma, qué perfil le da la cancillería. Estos son temas que tienen que ver con política internacional, pero tienen que ver con la economía. Tienen que ver con la fuente de trabajo en el interior del país. Tiene que ver con que Argentina no está aislada en el contexto internacional. Reitero, son inquietudes que aparecen y que lógicamente hay que ver cómo se desarrollan y cuáles son las decisiones que toma el presidente. ¿Usted cree que la economía que deja Macri es tan grave como la que plantea...? No, de ninguna manera. No, para nada. En realidad, creo que había un escenario montado para decir esto es una tragedia, tierra arrasada. Bueno, ustedes hicieron todo mal y eso es un mal mensaje, Joaquín. No significa no hacer un diagnóstico sobre los temas que faltan. Pero es muy malo para el país. Si esto es tierra arrasada, como dice el señor Kicillof, que no sé por qué opina sobre la coyuntura nacional, cuando su destino electoral ha sido definido por los bananeses como gobernador, si esto es tierra se arma que no va a crecer un árbol, ¿quién va a venir a invertir? Acá nadie. Lo que digo es, creo que las condiciones de la Argentina objetivamente son mejores que en el 2015. Creo que Argentina resolvió el problema del autoabastecimiento de energía, logró el autoabastecimiento de gas y está muy cerca de lograr el autoabastecimiento petrolero. Hay que recordar que en el 2013, 2014, se importaba por casi 15.000, 14.000 millones de dólares anuales importación de gas y de petróleo. Creo que se ha desarrollado una energía eólica, energía de sol, ha habido inversiones realmente muy importantes que tienen que ver también con el desarrollo de la industria, porque si logramos ser eficientes y autoabastecernos, podemos tener también tarifas diferenciadas para la industria. Hay actividades económicas que están creciendo, la agroindustria, el sector ganadero, la industria frigorífica, reaparece en la Argentina. Hay sectores muy potentes como todo lo que es los nuevos servicios tecnológicos que están exportando. Argentina es un país que tiene grandes potencialidades. La minería, la minería del litio, la minería del oro, de la plata en la Patagonia. Hay que superar algunas cuestiones también allí de viejo debate, medio ambiente, minería. Hay que hacer minería y hay que cuidar el medio ambiente. Pero digo, Argentina tiene potencialidades. Y creo también que la base estructural del déficit fiscal ordenado y el superávit comercial le dan elementos y herramientas para que el nuevo gobierno pueda empezar desde... Está el tema de la deuda, sí, hay que resolverlo, hay que trabajarlo inteligentemente. Hay que evitar a toda costa la seducción del default. Hay que intentar... ¿Usted ve un riesgo del default? No, no. Yo señalo que es importante que el presidente electo y el gobierno, junto con su ministro de Economía, trabaje en el Frente Fondo Monetario y con los agredores y bonistas en términos, digamos, de reperfilar la deuda, como le dicen ahora. Es un concepto nuevo. Significa alargar plazos, buscar caminos, tratar de trabajar. Para eso también hay que tener acuerdos que sean importantes con Estados Unidos en términos de apoyo. Creo que es muy bueno el diálogo entre Trump y el presidente electo. Me parece que... Estos son temas que tienen que ver, repito, con el proceso económico. ¿Cuáles son para usted las prioridades que va a tener el gobierno de Alberto Fernández? Poner en marcha un proyecto de desarrollo y generación de empleo. De ninguna manera la consigna tiene que ser el hambre. Ese plan del hambre que es una exageración de la Argentina. ¿Usted cree que en la Argentina no hay hambre? De algunos sectores del episcopado que jugaron también a la política. Joaquín, a ver, no es el paradigma sobre el cual hay que trabajar. Yo lo que digo es que hay pobreza y que esa pobreza es estructural y que está en el orden del 30, 35. En el 2001 estuvo cerca del 40. Ese es un tema que es una afrenta y que hay que resolverla. Ahora, hambre me parece que es una palabra que exagera en la Argentina. Lo digo desde mi visión, lo dije antes también durante la campaña y asumo la responsabilidad de lo que digo. Me parece que el desafío no es la apología de los movimientos sociales. Es como el presidente electo y su equipo económico ponen en marcha y reactivan la economía y generan empleo. Empleo de calidad. ¿Cómo se crece con las pymes? Por ahí va el camino. No, no, haciendo el relato del hambre o de la pobreza. Hay mucha gente que habla de la pobreza en la Argentina. El otro día lo vi hace poquito, creo que hoy, salió, que la sociedad me echa corta, dijo Grabois. Bueno, eso le iba a preguntar. A ver, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Hubo dos declaraciones hoy que a mí me parecieron muy importantes que no creo que lo expresen Alberto Fernández pero de todos modos expresan ese espacio. Una, la de Hugo Moyano que dijo que había que investigar a los periodistas por los últimos cuatro años. Y la otra, la de Juan Grabois que dijo que la Argentina tiene mecha corta. Esto yo no sé, es una advertencia al presidente de que puede pasar, al presidente electo, de que puede pasarle lo mismo porque se estaban dirigiendo a Alberto Fernández, los dos, de que puede pasar acá lo mismo que en Chile, no sé. mire, el balance que va a entregar el presidente tiene otro elemento que nadie tampoco analiza en profundidad, Joaquín, que en la Argentina hay paz social que se pudo llevar adelante un proceso electoral con multitudes en la calle de los dos grandes proyectos políticos, tanto del ganador frente con todos como de Junto por el Cambio, en total libertad, que las ideas se pudieron expresar y que no hubo ningún hecho de violencia. Hay que aislar a los violentos. Estos que hablan de mecha corta, ¿qué significa? ¿Que van a prender la mecha? ¿Van a volar a algo? ¿Qué significa? A ver, quiero traducirlo. Hay que aislar a los violentos en la Argentina, identificarlos claramente. Ahí aparecieron un grupo 22 de agosto, qué sé yo, una excesión. Con explosivos, con explosivos. De LER, atrasan 80 años. Ahora tenían explosivos con alta tecnología. Hay que investigar eso. Hay que investigar eso. Digamos, el nivel de tecnología que estos tipos tienen. ¿Usted cree que puede haber movimientos violentos armados dentro de estos movimientos sociales o sindicales? Bueno, hay que investigar a esta gente si tenían vinculación con alguno de estos movimientos sociales. Algunos hablan de algunas vinculaciones con la CETE. No estoy diciendo que dialogaban con Grabois, no estoy diciendo eso. Digo lo que he leído, yo no estoy en el ámbito de la seguridad. Lo que sí me pudo comentar el jefe de la seguridad que es Diego Santilli porque la detención de estos sujetos lo hace la policía de la ciudad. Y hoy tuve una charla junto a Horacio Rodríguez de Lareta y Santilli donde me decían que la tecnología que tenían o disponían era una tecnología digamos, no rudimentaria. Era con detonadores que se podían detonar a distancia. Bueno, y que había un lugar donde había armamento también pesado. Bueno, estos son los temas que hay que investigar. No hay que permitir que la violencia ingrese a la Argentina. Hemos visto cómo esto va a ocurrir en Ecuador, en algunos otros lugares, en Chile. Yo creo que Argentina se ha logrado mantener la paz social y este es un mérito también del presidente que se va. Y el que viene tiene que mantenerlo. Bueno, hay que ver también cómo se ordena el complejo proceso del gasto de la seguridad social en la Argentina. Que nadie quiera abordar pero que también es un tema que hay que resolver. ¿Usted cree que es un gasto excesivo? ¿Que cree que ese gasto se lo usa en política? No, yo creo que el plan no puede ser para siempre. Que esto lo dije también antes, lo digo ahora. El plan es un escenario de contingencia, una salida en un proceso traumático donde el hombre tiene que buscar trabajo. Y bueno, y me parece que para siempre consolida y estructura la pobreza, para siempre permite a los gerentes de la pobreza que estén medrando y negociando con los pobres. Hay muchos que hablan de los pobres acá. El otro día se publicó un artículo muy interesante, yo siempre lo recomiendo, de Loris Zanatta, un italiano que es un politólogo que conoce bien la Argentina. Dijo, no hay país del mundo que hable tanto de la pobreza como en la Argentina. Debe ser algo que tiene que ver con la tradición católica con esta cultura que tenemos que hacer plata en la Argentina o tener una empresa o proyectar el crecimiento y tener un nivel económico. Es muy malo, es sospechoso y el único que tiene méritos en esta estructura social son los pobres. Equivocado, equivocado, Joaquín. Equivocado totalmente. Las sociedades que crecen tienen otro espíritu y avalan y premian a los emprendedores, a los que generan empleo, a los que se desarrollan. Esta cultura nos mata, nos destruye. Tiene que repensarla también la iglesia como aporte a la sociedad. Además del diálogo a la convivencia y no tolerar que haya personas que están vinculados o dicen que tienen vinculaciones con el Papa que alientan a veces discursos de clases, divisiones. Eso no le conviene tampoco a la iglesia. Hoy leí una declaración de Galperín, el dueño de Mercado Libre que es una de las empresas más importantes del país que dice ojalá me pueda seguir viviendo en este país. Sí, claro. Es importante que Galperín genere empleo. Por supuesto, hay que alentarlo a que se quede, a que no se vaya, a que sea bueno y positivo que haya emprendedores y empresarios que apuestan a invertir en la Argentina y a generar empleo. Y si no, ¿qué vamos a hacer? Un país de planes. ¿Cuál es el destino que tiene la Argentina? La distribución de planes. Estamos perdidos, irreversiblemente perdidos. La noche oscura. No existe ese país. Ese país, el país, nuestro país, es un país de gente que trabajó, gente que hizo grande la Argentina. Argentina fue importante, es un país importante. ¿Cómo imagina el papel que debe cumplir en adelante el presidente Macri que hoy dijo que va a haber Macri para rato? No lo dijo así, va a haber gato para rato. A ver, Macri es un hombre que ha demostrado que tiene orgullo y que tiene amor propio y dio la pelea. Una pelea de la adversidad después de haber perdido la primaria. Algunos decían, bueno, terminó, abramos la transición, decían algunos. Creo que salió a la calle, hizo política con la gente y creo que se ha ganado el lugar, creo que es el líder de la oposición, que tiene que haber un marco de participación más amplia en el llano desde el punto de vista de la mesa de acuerdos, que tiene que estar el radicalismo, que tiene que estar la coalición cívica, que tiene que estar una parte del peronismo que puede expresarse de una visión republicana y que hay que ampliar esa base de sustentación, pero indudablemente no hay proyecto político sin liderazgo. No existe. La unidad es un valor, mantenerla a los bloques homogéneos defendiendo oposiciones, teniendo una visión de democracia de concertación, de acuerdo, democrática, no esa visión de colisión, de conflicto donde el otro es el enemigo, entonces llevemos tipos con piedras frente al Congreso y rompamos todo porque no le gusta una ley. Democracia de diálogo, de concertación, de acuerdos, de marcos razonables necesita la Argentina. Creo que eso lo expresó Macri muy bien la noche que perdió las elecciones. ¿Cuál era su visión sobre la oposición que venía? Y el liderazgo me parece que es muy nítido, lo ha otorgado la sociedad, ese 40% implica más de 10 millones de votos. Eso no se puede subestimar, no hay ningún proyecto político que quiera supervivir y que logre 10 millones de votos, logre el 40% de los votos y empiece de nuevo. Hay que mantener ese liderazgo porque encerró valores, ideas, un conjunto de proyecciones de la Argentina que tiene mucho que ver con la Argentina que produce y que trabaja y que es potente. Senador, ¿usted se va a quedar en el espacio este? Voy a quedar ahí. No, no soy un papel que vuela en el viento. He decidido y voy a seguir trabajando en ese espacio político. Me parece que hay también una parte del peronismo que nos ha votado, que se ha sumado con su voto. Hay resultados muy potentes que expresan también una visión desde el peronismo y voy a trabajar ahí. Voy a acompañar desde el llano esa propuesta y también con esa idea de que tiene que haber fundamentalmente diálogo democrático en la Argentina, que el Congreso es el espacio, que no hay supremacías. Creo que esto lo bueno de la decisión del pueblo es que ha planteado ciertos contrapesos en la construcción del Congreso. Le agradezco mucho, senador. Gracias, Joaquín, por la invitación. Una pausa. Auspician desde el llano. ¡Gracias! 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 La Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. London Supply Group. Construimos y operamos aeropuertos, zonas francas y duty-free shops. Distribuimos localmente marcas internacionales. Somos proveedores marítimos. Desde 1942, somos London Supply Group. Bien, estoy con Carlos Melconian. No necesito presentación. Que acaba de publicar un libro que se llama Cantar la Justa. ¿Por qué la Argentina no consigue dar el gran salto hacia adelante? Carta al futuro presidente del país. ¿Se ve? Muy bien. Carta al futuro presidente del país. ¿Qué dice la carta? La carta habla de... ¿Sabes qué está terminado de escribir? Cuando se conocía La Paz, o al día ese lo entregué el lunes. Las primarias del 11 de agosto. Claro, la primaria. Lo entregué justo el lunes. El 12. Sí, justo el capítulo de la carta al presidente. Le dije cuando presenté el libro. Fue lo único que la editorial me permitió aguantar. Porque me dice, si no, no llegamos. Y al final no le cambié una coma. No sé, fue una cuestión psicológica. ¿Y qué dice la carta de eso? Sí, dice algunas de las reformas que Argentina viene postergando porque no se puede, porque no se quiere, por lo que fuere. Cantando la justa. Yo no inventé igual el título, lo puso la editorial. O sea, viste, a mí me cuesta medio entrar en la cuestión de la sanata. De repente alguien me tiene como sanatero igual, eso no hay ninguna garantía. Pero a mí me cuesta no decir las cosas. Trato de que sea con el mayor respeto y educación posible. Y bueno, dice que hay todo un conjunto de reformas que son mucho más evidentes. Entonces, más allá de que se ponen de moda algunas cosas, digamos, toda la cuestión fiscal de la deuda y toda esa cuestión, el no gastar más de lo que te entras, toda esa historia. De repente hasta pueden ser evidentes algunas reformas vinculadas a la competitividad. Pero ahí tenemos que discutir de qué se habla. Si son impuestos, te toca con lo fiscal. O sea, si es presión impositiva, es lo fiscal. Si es sobrecosto laboral, también en algunas cosas rosa lo fiscal, en otras modelos de contratación de trabajo. Y un gran componente termina siendo la deuda. ¿Por qué? Porque es el costo del capital y el riesgo país. O sea, es que das vuelta, 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 vuelta y las reformas más evidentes son muy parecidas en todos los países. Ahora, ¿qué ocurre? También dice el libro que hay un conjunto de reformas menos evidentes. Menos evidentes en otros países. Y menos evidentes aquí en el sentido de que o por hipocresía o porque es más difícil, yo debo confesar que es más difícil y demás, hay un conjunto de reformas que tienen que ver, por ejemplo, con la inaceptabilidad de la moneda en la Argentina. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿cómo hace este país para salir? Porque pasamos de un cepo a la liberación total a otro cepo ya peor que el cepo anterior. Sí, sí. Tenemos que vivir con... En el medio tuviste un cepo monetario, porque la tasa de interés a 80% contenía... Los pesos. Claro, entonces ahora tuviste que pasar de nuevo al cepo cambiario. Ahí yo he tenido, y está escrito ahí, porque el libro en el medio tiene un raconto de todo este tiempo, sin vigilantear, o sea, diciendo lo que he dicho siempre. Vos sabés que para mí ir del cepo macho a un tipo de cambio flotante fue una exageración con metal. No estuviste de acuerdo. No, no estuve de acuerdo. Eso que pasó en diciembre del 2015. Claro, y una cosa es salir de un cepo para ir gradualmente a levantarlo, y otra es salir del flotante para ir de nuevo a un cepo. Ahí digamos, volviste para atrás. Esta es la cuestión. Ahora, pero esto es la consecuencia de una sociedad que reclama dólares permanentemente. Bueno, por supuesto. ¿Qué pasa? Yo diría, más que una consecuencia de una sociedad que reclama, es de una sociedad que a lo largo de todo este tiempo, por H o por B, y en un corte vertical, esto no es ni las clases pudientes, ni el conurbano, es un corte vertical, es generalizado, desde el que compra 50 dólares hasta los que compran más de 2 millones de dólares, hay una concepción de que el peso quedó como una moneda transaccional, de la que te sacás rápido de encima, porque fue castigado históricamente. Y la moneda de ahorro, para por lo menos tenerla y después ver qué hago, ha sido el dólar. Yo te diría con un tema adicional, como además de la moneda por inflación, se castigó al sistema que lo contempla como ahorro, que es el sistema bancario o el mercado de capitales, de ahí viene la mal usada palabra, porque esto es dentro de la ley, de fuga de capitales. O sea, pasás de peso a dólar y ni siquiera queda en el sistema, aunque lo tengas declarado como correspondiente. Sí, 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 va al colchón, caja de seguridad. Sale del sistema. Entonces, evite, es una cosa perversa, porque vos, A, no tenés moneda, y B, ni siquiera queda en el sistema, o sea, es el suicidio permanente, porque es como que te digo, imagínate que este sea un país como ocurrió en la década del 80 y en algunos otros momentos también, que tenga el famoso superávit de comercio con el cual progresan muchos países, con buenas exportaciones, que superen a las importaciones, que sean reservas que las compre el Banco Central. Bueno, luego, al fin y al cabo, en el mejor de los escenarios históricamente, ha servido para que el superávit de comercio financie la demanda de dólares de argentinos, que no está hecho por malicia encima, está hecho por una metodología genética y natural de ahorro, y que cuando lo querés cortar hasta ser estables y recuperar esa capacidad de la moneda o un nuevo régimen monetario, este tendría que entrar en el cepo. No estoy diciendo nada que no se sepa, estoy diciendo encantar la justa, ¿por qué no lo ponemos esto arriba de la mesa? Y lo define la política, un buen programa, un buen diagnóstico, porque vos tenés que contar con un buen diagnóstico, con el instrumental y con los consensos para solucionarlo. Si vos tenés los consensos y no tenés buen diagnóstico, tenés buen diagnóstico, pero no tenés los consensos, esto no se resuelve. Por eso muchas veces... ¿Cuáles son las prioridades del gobierno que va a asumir dentro de poco, dentro de un mes? Bueno, por eso, son otras, y te voy a explicar por qué. Porque viste, hay veces que dice el flan tiene que estar a punto de caramelo, o los melones tienen que estar acomodados en la caja del camión, previamente. Siempre el mejor ejemplo fue Menem Cavallo y la convertibilidad. O sea, el desenlace hiperinflacionario de Alfonsín empezó en febrero del 89. En mayo hubo elecciones. El 8 de julio asume Menem. Tiene su propia hiperinflación y un plan Bónex en enero del 90. Y en febrero o marzo de 1991, se lanza un programa con el intento de ser oxígeno. Un año y medio después que había asumido Menem. Con el intento de ser oxígeno. Ahora, ¿hay hoy ese margen? No había ninguna chance de lanzar un programa como la convertibilidad, ni en julio del 89, ni en el conflicto de Alfonsín, ni antes del plan Bónex. Digo como efeméride de lo que significaron. Carlos, ¿pero hay ahora ese margen de que el presidente pueda tener, ensayar un plan un año y medio? No. Ah, no, no, no. Creí que me ibas a preguntar si hay margen de ensayar un programa de estabilización definitivo y exitoso el 10 de diciembre del 2019. Y mi respuesta técnica es no. ¿Por qué? Porque no están los melones en la caja del camión acomodado, porque más allá de los 8 puntos que escriba el gobierno, y voy a mantener mi objetividad, y he acompañado todos estos años al presidente Macri, todo lo que ahí dicen no es cierto. ¿En ese spot que distribuyó el gobierno? Eso. Sobre la economía. Lo primero que hay que hacer es aprender a poner las cosas así arriba de la mesa. Estoy dispuesto a que alguien me diga, no, no, yo pienso distinto. Entonces, bueno, digo, pensar distinto no hay problema. Pero de la misma manera que el 10 de diciembre del 2015 el presidente Macri enfrentaba todo un conjunto de dificultades donde al margen del incorrecto diagnóstico con el cual fue asesorado y el incorrecto programa que puso en práctica recibió una herencia muy pesada que decidió simultáneamente no hacerla pública a la sociedad argentina. Después pasó lo que pasó. De la misma manera, debo decir ahora que la herencia que recibe el nuevo gobierno de ninguna manera permite ir a establecer las condiciones para un programa de estabilización shockeante y exitoso el 10 de diciembre del 2019. Eso no es posible. Lo que pasa es que en el periodo donde Macri asumió, sobre la base de la errónea publicidad de shock versus gradualismo, alguien puede haber creído que había un shockeador con ganas de hacer exitoso eso el 10 de diciembre del 2015, que era imposible. Esas fechas, esos cambios de regímenes con el soporte que da el voto popular son muy importantes para hacer un cambio de régimen que tiene que tener establecido en mente a donde quiere ir. Claro, pero a mí lo que me interesa es saber por qué no están dadas. No están dadas las condiciones políticas porque Alberto Fernández no eligió un equipo. No están dadas las condiciones, lo del equipo, los nombres, y que yo lo dejo a criterio tuyo. Yo te voy a decir técnicamente, porque todavía hay déficit fiscal, porque hay un programa con el fondo que está colgado, porque hay un tema de la deuda que fuera de la semántica que se quiera usar en si es reperfilamiento, reestructuración o default, Argentina no va a pagar, porque tenés un cepo, porque tenés reservas insuficientes, aunque las que deja Macri son mejores que las que recibió, porque todavía no tenés completado el cambio de precios relativos tarifarios, porque a la gente hay que decirle la verdad. Porque muchas veces en el presente y con poca cintura política, más allá de que uno intenta cuidarse, e intenta, como me ha ocurrido a mí durante 30 años, ser moderado en las concepciones, salir de los extremos, buscar los consensos, no están dadas esas condiciones. Ahora, ¿se pueden hacer todos esos ajustes con una sociedad que tiene un 35% de pobreza? Muy probablemente no. Y además Argentina debe retomar el crecimiento en un escenario internacional, que si bien es muy proclive en materia de tasa de interés, y que no tiene malos precios para los países exportadores, es un mundo que en términos de crecimiento económico no es la década del 2000. Entonces el derrame internacional que se genera en los países emergentes tampoco es el adecuado. Bueno, vos me decís, y entonces agregaste un elemento adicional de por qué el 10 de diciembre del 2019 no vamos a eso. No vamos a ir a eso. Con independencia te dije, poné a Superman, a Batman, y a quien quieras ahí, en donde a vos te parezca, y te digo, Argentina está con chances objetivas, muy bajas de ir a una cosa que el 10 de diciembre del 2019, aunque sepas lo que hay que hacer, se puede hacer. Decime, ¿qué margen hay para que el gobierno pueda implementar una política de reformas, tal como quedó el Congreso, en un periodo de seis meses después que asuma? Me imagino que si va a reformas lógicas, muy importante. ¿Qué son las reformas lógicas? Las reformas lógicas son aquellas que no impliquen locuras. Entonces, me da la impresión, por ejemplo, cuál ha sido la queja de este presidente en forma permanente, que él presentaba un conjunto de reformas que se las rechazaban, tarde o temprano. Entonces, tengo la impresión de que si del otro lado vienen con el formato de reformas que Macri proponía, va a ser difícil para cambiemos o ponerse a ese tipo de reformas. Entonces, lo que hay que saber es que las cosas tienen que tener consenso de la política y que tarde o temprano la realidad las impone, porque la realidad es lo único que no pide permiso. Entonces, yo te digo, si vos no la querés hacer y entonces querés pasar del cepo monetario de la no emisión en la que estuvimos un año a un despilfarro de la emisión monetaria, vamos a acelerar el conflicto. Si querés ir a algo normal, que vaya con costo político, restableciendo algunos elementos básicos para en algún momento tener un programa de estabilidad serio que ponga la ficha de verdad, no terminamos de explicar el régimen monetario, el régimen bancario, el eventual soporte internacional de una reforma de esa magnitud. Argentina en este tiempo ha ido a pedir plata para pagar la deuda. Una reforma más seria tiene que hablar con el mundo por otro motivo, que es decir, vamos a una reforma monetaria, bancaria de determinada magnitud. Entonces, estoy pensando en otra cosa, estoy pensando en cómo se pueden ir restableciendo algunas variables con todas las restricciones que yo acabo de mencionar y que vos complementaste desde el punto de vista social para en algún momento tener las condiciones restablecidas o iniciales para hacer algo serio, drástico, no en el sentido shockeador de la palabra, sino que sea un cambio de régimen. O sea, en caso contrario, vos podés percibir que tarde o temprano vamos y venimos de estas cosas. Vos fíjate el circuito cepo, deuda, inflación, es recurrente, olvidate de los apellidos, olvidate de la camiseta política. Vos te vas dando cuenta que salvo el primer periodo de la convertibilidad, Argentina va y viene en estos temas porque aunque no le quito mérito al primer gobierno del kirchnerismo, que fue Néstor Kirchner propiamente dicho, vos fíjate que ahí llega en un momento donde la previa por decisión de la realidad económica que al gobierno precedente le cuesta el cargo y genera el ajuste, prácticamente recibió una herencia inusitada en términos del trabajo sucio previo. ¿Vos crees entonces que le va a ser difícil a Alberto Fernández, al gobierno de Alberto Fernández, salir del cepo del dólar? No, yo creo que además... El 10 de diciembre, porque el cepo está establecido hasta el 31 de diciembre. La chance es cero, al margen de que por vocación sea un espacio que comulga algo diferente al cambio libre y flotante. Te aclaro que yo que he sido tildado de liberal y ortodoxo y no sé cuántas cosas más, hemos definido con mi socio Sant'Angelo al tipo de cambio libre y flotante en la Argentina, una Ferrari que todos quisiéramos tener, pero que para andar por los pozos la Ferrari no sirve, sirve más la chata que la Ferrari. Entonces vos me decís, el tipo de cambio libre y flotante es un punto de llegada, no es un punto de partida. Bueno, pero esa es una batalla que perdimos. Por lo tanto, ahora hemos retrocedido al cepo y hoy no hay ninguna condición objetiva que permita levantarlo, salvo cuando tenés esas definiciones extremas ideológicas que te viene un colega y te dice que lo liberen y que valga lo que tiene que valer y si vale 200 que valga. Esos disparates no existen. Esos son el hablar gratis porque es gratis, nada más. Esas cuestiones ideológicas, fundamentalistas, dogmáticas no existen. Entonces, a mí me ha tocado opinar, yo cada vez que he opinado, sea para la tele, para un empresario, en privado, he tratado con mis equivocaciones de hacerlo con los pies sobre la tierra. O sea, teniendo conciencia de lo posible y teniendo conciencia de lo posible no hay ninguna chance de salir del cepo. Le podrás buscar la vuelta si lo haces con un tipo de cambio financiero, formal, sin más flojo, menos flojo, ninguna. De la misma manera que no tenés ninguna chance que no sea ir a restablecer una situación con el fondo monetario, que al fin y al cabo es el que te prestó y no tenés ninguna otra chance de ir a negociar. ¿Cómo querés que quede el endeudamiento? Porque Argentina no tiene todo el año 2020 para ver qué quiere hacer con la deuda. Entonces, te he mostrado un capítulo. Simultáneamente va a estar la cuestión fiscal. Simultáneamente va a estar la cuestión tributaria. Simultáneamente tiene que estar el pacto social. Todo el mundo fuera de la hipocresía sabe, todos, 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 de aquí a aquí en el arco político de la Argentina, saben que Argentina tiene un problema de indexación de su gasto público en un 60% que es insostenible con el tiempo. El único tema es que mi crédito con la gente, es decir, las cosas... El gasto previsional. Mayoritariamente. Entonces, estará buscando los tiempos, la política para ponerlo arriba de la mesa, pero viene, eso me vas a invitar acá al día que venga esa corrección, solapada como corresponde. Pero me da la impresión que la gente, más allá de los conflictos sociales y todo lo que vos bien pones arriba de la mesa, premia que le digan las cosas, no que se la manden a guardar después pasando lo más desapercibido posible. Así que, digamos, yo tengo la impresión que vamos a ir iterativamente sobre la base de lo posible. Y sobre la base de lo posible es ver cómo restableces de una situación que, en general, cuando va llegando la época de elecciones y no se produce una reelección, se tornan conflictivas. Porque vos fijate, el 95, con el tequila y todo, no fue conflictivo. El 2007, no fue conflictivo. El 2011, no fue conflictivo. El 2011 a las 96 horas se decreta un cepo por parte del gobierno ganador con el 54%. Y no fue conflictivo. Los conflictos en general se producen cuando hay un cambio de camiseta. Yo te diría, el escenario menos conflictivo con cambio de camiseta, del cual era difícil cómo salir en la parte monetaria, fue el 99, Menem de la Rúa. Hoy, con el diario del lunes, fue de los menos conflictivos que conocemos. El resto, inclusive el de Alfonsín en 1983, pero yo te diría, Menem 89, que hay cambio de camiseta. Macri, 2015, que hay cambio de camiseta. Y no hubo conflicto en el 2003 con Kirchner, porque aún con cambio de camiseta fue una cosa medio rara, donde el ajuste estaba producido, si se había producido. Entonces, estos son conflictos naturales que tiene Argentina, que se producen a esta cuestión en la que venimos yendo y viniendo hace 70 años. Que hay que ser muy cuidadoso y filtrar lo que te dicen todos. Por eso la gente no le cree. ¿Por qué? Porque a los ocho puntos de hoy hay que filtrarlo. A lo que dice el gobierno que recibió Macri, también hay que filtrarlo. Entonces la gente paga con el tiempo la verdad. Entonces, por supuesto que siempre son verdades subjetivas, pero al final el tiempo ordena y dice. Entonces, hay que filtrar todo esto. Estamos en una transición de las naturales de Argentina donde desde la factibilidad o posibilidad técnica, te diría yo, empieza un escenario el 10 de diciembre del 2019. Muchas gracias, Carlos. No, gracias. Una pausa. Gracias. 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 Bien, mi colega Carolina Moroso con un tema importante porque el presidente electo, Alberto Fernández, va a estar en una reunión internacional donde va a marcar tal vez pautas de su política exterior. Así es. Es muy importante lo que va a suceder en Buenos Aires 8, 9 y 10 de noviembre. Este mismo fin de semana vamos a estar cubriéndolo aquí en TN. Lo vas a cubrir vos. Exactamente. Hay como una suerte de reedición de la UNASUR, ¿te acordás? Sí, claro. O algo similar, ¿no? Se llama el Grupo de Puebla. Tuvo su primer encuentro en julio, a mediados de julio, en Puebla, en México. Recordemos que para Alberto Fernández, y ya lo dijo hoy en la conferencia de prensa, la alianza con el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, es sumamente importante. Tiene que ver con estos 32 líderes de 12 naciones que tienen un denominador común, vienen de la izquierda. Ellos se autodefinen como un grupo progresista. Básicamente, entre las consignas que aparecen en los comunicados, se habla de un poco contener el avance de los valores de la derecha conservadora y del neoliberalismo. Hay muchas expresiones, si entran a la cuenta de Twitter, con respecto a la situación en Chile. Incluso ha habido expresiones con respecto a la situación en Ecuador. No tantas definiciones con respecto a la situación de Venezuela o de Nicaragua, pero bueno, esos son algunos de los puntos en los que se espera haya algún tipo de definición en esta cumbre que se va a realizar aquí en Buenos Aires durante tres días, ocho, nueve y diez de este mes. Así que va a ser esta misma semana y por supuesto va a participar Alberto Fernández. Ahora, hay muchos interrogantes, ¿no? ¿Pertenecer al Grupo de Puebla implica necesariamente abandonar el Grupo de Lima? ¿Cómo puede llegar a caer esta nueva alianza? Parece que no, parece que no abandona el Grupo de Lima. ¿Cómo puede llegar a caer esta alianza o cómo puede llegar a ser vista para otro aliado estratégico que es los Estados Unidos? Estratégico en términos básicamente financieros económicos. Bueno, recordemos el préstamo que recibió la Argentina, el más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles son algunos de los nombres de los líderes convocados según el propio comunicado de prensa del Grupo de Puebla? Bien, José Luis Rodríguez Zapatero de España, José Pepe Mujica de Uruguay, muchos expresidentes Dilma Rousseff de Brasil, Ernesto Samper de Colombia, Rafael Correa de Ecuador, bueno, un personaje que sumamente controvertió en la escena internacional y por estos días también a propósito de lo que ha sucedido en Ecuador. Fernando Lugo de Paraguay, recuerda, Leonel Fernández de República Dominicana. Y también hay ex candidatos presidenciales. ¿Te acuerdas que hablábamos de Fernando Haddad? Es el que tomó el lugar de Lula, ¿no? En la última elección. Exactamente, esta figura del PT que le disputó la pulseada por la presidencia a Jair Bolsonaro, bueno, esta es otra de las personas convocadas según el comunicado y acá hay una figura muy importante. Marco Enrique Sominami, un cineasta chileno. Muy amigo de Alberto Fernández. Así es, cineasta chileno, ha viajado mucho aquí en la Argentina, no hace mucho estuvo aquí con Alberto Fernández. Él fue socialista, socialista. Exactamente, varias veces candidato a presidente de Chile, una figura clave en lo que va a ser la estrategia de las relaciones internacionales, sobre todo hacia América Latina de Alberto Fernández. Sin dudas, una figura para observar de cerca y por supuesto hay puntos controvertidos y vamos a tratar de ver cuáles son las definiciones en torno a eso. El lunes esperamos con este tema. Claro que sí. Gracias, Karol. Una pausa. Bien, las dos declaraciones de hoy, que confundieron mucho, que preocuparon a muchos. Una de Hugo Moyano, diciendo que había que investigar a algunos periodistas de cómo trabajaron los últimos cuatro años. No dio nombre, no se sabe quiénes son, porque supuestamente lo persiguieron a él. Y la otra, la de Juan Grabois, que habló de que la Argentina tiene la mecha corta. Los dos le estaban hablando realmente no a Macri ya, sino a Alberto Fernández. Y los dos le estaban marcando la cancha a Alberto Fernández. Digo, el señor Moyano no es que ha sido denunciado o ha estado en boca de calumnias por parte de periodistas sin fundamentos. No, el señor Moyano está siendo investigado, él y su hijo, por desvío de dinero del sindicato de camioneros y del club independiente. Hay arrepentidos, hay escuchas, el jefe de la Barra Brava, el Bebote Álvarez, se arrepintió de la justicia y contó cómo era la relación con el hijo de Moyano, con Pablo Moyano. Hay toda una investigación judicial muy profunda que lo coloca a Moyano con un pie, digamos, en el procesamiento o eventualmente en la cárcel. No son los periodistas los culpables de lo que le pasa a Moyano. Ahora, si Moyano cree que porque un presidente llama a un juez por teléfono se le frenan todas las causas judiciales o porque un presidente inicia una investigación contra periodistas, se terminó el periodismo, está muy atrasado en el tiempo, está viviendo una época que no es esta, pero está diciendo cosas graves porque está atentando contra las libertades públicas directamente en nombre, además, pidiéndole al presidente electo que cuando asuma atente aún más contra las libertades públicas. El otro es Juan Grabois. La mecha corta yo creo que la tiene Juan Grabois, no es que la tiene la Argentina, la tiene Juan Grabois. Entonces, dice esto y uno se pregunta ¿qué es que la Argentina tiene la mecha corta? ¿Qué va a pasar lo que está pasando todavía en Chile? ¿Lo que pasó en Ecuador? ¿Cuál es la advertencia que le está haciendo al presidente electo? Alberto Fernández estuvo el jueves pasado con La Baña, con Roberto La Baña, una hora y media en su casa. Fue él a la casa de La Baña. La Baña es una figura moderada, es evidente que Alberto Fernández estaba dando un mensaje de moderación. Da un paso y esto lo hacen retroceder cinco pasos. Ahora, la pregunta de fondo es ¿qué representación popular o de la sociedad tienen Moyano, tienen Juan Grabois como para imponerle una agenda al presidente que acaba de ser elegido por la mayoría de los argentinos? ¿Qué representación tiene? Juan Grabois no se sabe. Moyano tiene una representación de un sindicato que sí lo votan, el sindicato de camioneros, pero punto. No tienen más representación que algunos movimientos sociales que no sabemos cómo se eligen a sus dirigentes y el de Moyano que sí lo elige el sindicato de camioneros a Moyano. Pero eso no le da derecho a imponerle la agenda a un presidente. No le da derecho a ignorar el proyecto que es evidente de Alberto Fernández de mostrarse como un presidente moderado ante algunos sectores sociales que no lo votaron. No tienen derecho a hacer esto por la sociedad argentina fundamentalmente ni por el nuevo gobierno ni por este gobierno. Tienen que aprender a moderar también sus expresiones. No a callarse porque tienen la obligación a decir todas las cosas que quieran en la libertad de expresión y de opinión que tienen, pero sí a moderar el calibre de las cosas que dicen. Chao, hasta lunes. ¡Gracias!